En realidad lo que han hecho, han declarado la responsabilidad penal con la calificación legal y ahora falta la audiencia, lo que se llama la audiencia de asesura o de determinación de la pena. Que por la calificación que le han impuesto, obviamente la pena es única, ¿no? ¿Por qué, explicarnos así técnicamente, por qué la mamá y la pareja tienen una pena diferente? Las calificaciones son distintas. Sí, la calificación, perdón. Me llamó la atención porque respecto a la pareja de la mamá, no le han impuesto la calificación de agravado por el vínculo, ¿no? Y realmente eso es un, a mi juicio, es un error. Porque si hay algo que desde el punto de vista técnico se transmite, se traslada, se puede pasar de una persona a otra, son más agravantes cuando la agravante es conocida por el otro. En este caso, la pareja de la mamá de Lucio sabía que Lucio era el hijo. En consecuencia, el vínculo era conocido por ambas, obviamente por la mamá y por la pareja, con lo cual debería haber sido calificado también a la pareja de la mamá la calificante del vínculo, ¿no? En este caso, el vínculo que tenía su pareja con el niño. Y también vivía con él, o sea, estaba bajo el cuidado, ¿no? Sí, pero esa agravante no se tiene en cuenta para este delito. Se tiene en cuenta la convivencia para otro tipo de delito, lo de carácter sexual, que justamente a la pareja de la mamá, una de las agravantes del delito de abuso sexual con exceso carnal, se lo agrava porque el niño tenía menos de 18 años y por la convivencia, ¿sí? Sí, entonces sí, la convivencia impacta como calificante o agravante en el caso del abuso sexual, no así de homicidio. Seguro. Pablo, hemos escuchado muchas veces el tema vinculado a la cantidad de años, a la condena también del Pacto de San José de Costa Rica. En Argentina, ¿en qué situación se encuentra cuando escuchamos cadena perpetua? Porque uno se imagina, por ahí, en otros países, de por vida, pero a veces son 35 años, 50, ¿qué varía eso aquí en Argentina? No, bueno, eso se rige por el Código Penal. Los pactos internacionales o las convenciones internacionales después tienen que tener un impacto en la normativa local, ¿sí? Nacional. En este caso, la prisión perpetua o la reclusión, no hay una diferencia, el cumplimiento máximo es de 50 años, porque el propio Código Penal ha establecido que la pena máxima es de 50 años, ¿sí? E igual impacta también a los fines de la libertad condicional. La libertad condicional, en el caso de perpetua, es a los 35 años. Pero, acá hay que hacer una distinción, en este tipo de delitos, se modificó en el año 2017, una serie de delitos, en este en especial también, no acceden a la libertad condicional los condenados por delito de homicidio calificado, como este caso, y los abusos sexuales. Entonces, en este caso, ninguna de las dos va a tener los beneficios de la libertad condicional. La querella había solicitado un agravante que tiene que ver con el odio de género. Estas dos mujeres maltrataron, abusaron y mataron a Lucio por su condición de varón. ¿Cómo ves este...? Bueno, sí, este es un tema complicado. Parece simple, pero es complicado y tiene varios ribetes, ¿no? De lo que pude conocer de la causa, no me gusta opinar sobre causas que no conozco a fondo, pero para que se dé el odio de género, primero que tiene que estar acreditado ese odio a la condición de género o expresión o identidad de género de la otra persona. Hay algunos mensajes, pero esto no llegó a ser suficiente prueba, quizás. Y no sé, todavía no tenemos los fundamentos. Hay que ver por qué el tribunal desestima este odio de género. Pero es un tema muy importante porque acá, en este caso en particular, se produjo un conflicto entre dos principios que están hoy muy en buena hora, que es la perspectiva de género con los derechos del niño, niña y adolescente. Creo que acá ha habido, e incluso el final trágico de Lucio se da justamente porque, a mi juicio, a nivel personal, se sobrevalorizó la perspectiva de género para darle la tenencia a la mamá sin tener en cuenta los derechos del niño. Y la verdad es que eso en los tribunales lo tienen que resolver y no es tan fácil. A veces se sobreactúa, y lo digo en el sentido más crítico, en esto de que con la perspectiva de género, a veces se dejan de lado otros principios, e incluso otros criterios de valoración de prueba o tener otro tipo de norma en vista. En este caso en particular, yo entiendo que el tema de la perspectiva de género estuvo sobreactuada en relación al momento de otorgar la tenencia a la mamá de Lucio, y no se tuvo en cuenta los derechos del niño, niña y adolescente. Claramente, Lucio debía estar, es verdad que con el diario del lunes uno arma el equipo ideal. Pero bueno, justamente los tribunales tienen que tener en cuenta todo esto, en todo aspecto. Lucio tenía que estar con la familia paterna. Bueno, y es por eso que justamente la familia del papá de Lucio ha solicitado que esta jueza que le otorgó la tenencia a la mamá y a su pareja sea juzgada también. Sí, claro. Bueno, pero acá, fíjense que esta causa es interesante porque muestra cómo todos los organismos, no solo la justicia, falló. Y falló también en la aplicación de criterios que están contenidos en convenciones internacionales. Los derechos del niño tienen rango o jerarquía constitucional, pero son por incorporación de convenciones internacionales. La perspectiva de género también. Y en este caso, perdón, ¿qué debería haber pasado? ¿Preguntarle al niño con qué se siente más cómodo viviendo? Evaluar quizás que la mamá y la pareja estuvieran en condiciones de criarlo y de cuidarlo. Absolutamente. Es así, por eso llama la atención, llama la atención que esto era una causa absolutamente evitable. ¿Y a partir de qué momento se tiene en cuenta la opinión del menor? Mira, se tiene en cuenta siempre. Ajá. Siempre. Y esto es a partir de la modificación del Código Civil a partir del 2015, la opinión de los menores siempre se tiene que tener en cuenta. Obviamente tiene que recibir, conforme a la edad que va teniendo, distintas ayudas o soportes de profesionales para que tome una buena decisión. Pero la opinión siempre debe ser escuchada, porque justamente es lo que impone o lo que determina las convenciones internacionales. En nuestra República, la capacidad, antes los menores eran incapaces. Sí. ¿Sí? Ahora son capaces. Todas las personas de que nacen tienen capacidad. Es verdad que tienen una capacidad que se dice progresiva. ¿Sí? Pero siempre se tiene que tener en cuenta la opinión del menor, tenga la edad que tenga. Y debe recibir las ayudas y los soportes y los consejos de profesionales en la materia, de diversas materias, para que él pueda tomar una decisión. A medida que va teniendo más edad, obviamente la opinión es mucho más tenida en cuenta al momento de la resolución. Yo creo que acá fracasó todo. Insisto, me parece a mí que había un sobredimensionamiento o una mala aplicación del criterio de la perspectiva de género, en este caso de la mamá de Lucio, y anulando, si se quiere, otra convención, que era la de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es un tema complejo, es un tema bastante complejo, no es fácil, y ha llevado, eso pasa todos los días en los tribunales, a tener sentencias que se presentan al menos como arbitraria, porque como que se sobredimensiona un principio sobre otro, y en realidad lo que tiene que hacer el juez es compatibilizar. La familia del papá de Lucio pidió que ellas no compartieran celda, que no estuvieran juntas allí en la cárcel. ¿Esto bajo qué figura legal se puede pedir? No, no hay figura legal. ¿Es posible o es viable esta petición que han hecho? Eso va a depender de la autoridad administrativa del servicio penitenciario. No hay ningún juez que pueda ordenar, decir, mire, usted lo tiene que alojar acá o allá, o de determinada forma. Eso ya pasa a lo que se llama el régimen de ejecución de la pena. El régimen de ejecución de la pena, si bien hay una ley, el que aplica al régimen es el servicio penitenciario, una autoridad administrativa, y no hay ley que determine que tienen que estar separadas. Obviamente, si estar juntas genera algún tipo de incompatibilidad con los reglamentos carcelarios internos, van a estar separadas. Si no provoca ningún tipo de inconveniente... Claro, no hay ninguna figura que respalde ese pedido. No, no, no. Yo entiendo. Entiendo cómo es, al menos creo, entender cuál ha sido la intención o la finalidad de la familia, pero del punto de vista... Sí, estarían de vacaciones, fue lo que dijo la familia. No estarían de vacaciones. Eso fue lo que dijo la familia de papá. Es muy difícil ponerse en el dolor de una persona que ha pasado por esto, y también sería un poco intolerante de parte de uno pedirle que en eso sean objetivos. Es imposible. Es imposible. El que tiene que ser objetivo es el juez, el que tiene que ser objetivo es la autoridad penitenciaria que realiza la ejecución de la pena, pero el dolor siempre hay que comprenderlo, hay que tratar de empatizar y ponerse en el lugar del otro, pero al final del día lo que hay es un régimen de ejecución de la pena que está regulado legalmente. Pablo, otro tema que está también en la lupa es el servicio de salud. ¿Por qué los médicos que habían atendido previamente a Lucio no habían podido detectar esta situación de maltrato de larga data? ¿Había sido ignorada de alguna manera? Lo dije recién y creo que hay que profundizarlo. Fracasó todo, todas las instituciones, ¿no? Hoy le toca a la pampa, pero nosotros acá todos los días lo tenemos, ¿no? Porque eso, a ver, el sistema de salud, el sistema educativo... Sí, los docentes, todo el entorno, Lucio. Claro, hay sistemas de alarmas tempranas para todas estas circunstancias que fracasaron o incluso, yo hablo siempre de suponiendo la buena fe de los actores, no supieron qué hacer o incluso este tema, ¿no? Bueno, la prioridad la tiene la mamá, con esto el tema de... Incluso hasta puede ser cruzado por el tema de la perspectiva de género. Entonces, bueno, si es la mamá, no me meto, ¿no? Estoy tratando de recrear eso, pero lo que claramente uno puede sacar como conclusión es fracasó todo el sistema. Hoy le toca a la pampa, pero acá tenemos todos los días casos. Sí, lamentablemente. Para estos actores, docentes, médicos y demás, ¿no cabe ninguna figura legal o no se puede hacer nada si quiere accionar la familia, por ejemplo? No, ustedes dicen del punto de vista penal. Claro, ha llegado el caso de que no dieron estas señales o no dieron aviso. Bueno... El papá principalmente, ¿no? Sí, hubo también. No sé si... No conozco con detalle cuáles fueron las señales de alarma específicas, cuándo obtuvieron esas señales y qué hicieron con esas señales. Porque a veces actuaron y actuaron mal. Y otra cosa es no actuar. Entonces, porque también hay delito por omisión, ¿no? El no hacer. Y no todo está atrapado en una norma penal, también. A veces hay responsabilidad de carácter administrativo, de carácter civil. La jueza va a tener que responder seguramente ante el jury de juiciamiento. Sé y conozco, porque aparte tengo muchos amigos en la pampa, de que se ha generado todo un debate de por qué los organismos públicos no dieron los avisos o no funcionó el sistema de detección temprana. Algo fracasó, está claro. Esto casi era un tema que era absolutamente evitable.